Sí, estoy satisfecho, obviamente he jugado bien. He hecho lo más difícil, que era tener un muy buen inicio, cuatro menos en los seis primeros, y me he dado una oportunidad de pasar el corte. Tenía que hacer una menos en mis últimos cinco hoyos, lamentablemente un mal swing en el Tiel 14, que me ha costado un bogey, o una bola al agua desde salida, y bueno, pues acabar dos menos en este campo en los cuatro últimos no estaría fácil. Me ha dado oportunidades, pero no ha podido ser, así que es una lástima, porque bueno, como os digo, he jugado bien, pero bueno, el daño estaba hecho, el daño venía de ayer. Sí, ahora mismo no tengo planes de jugar nada hasta las finales del web.com, tengo que jugar la escuela de clasificación del web.com para intentar mejorar un poco mi categoría. Se juegan en Palm Beach a mediados de diciembre, así que esa será mi siguiente parada. Y después, el primer torneo del web es en Panamá, a finales de enero. Intentaré jugar, a lo mejor, he pedido una invitación la semana anterior para lo que era antiguamente el Humana Challenge, el Bob Hope, pero bueno. De jugar previas del lunes yo creo que no esperaré hasta que el Tour venga a la zona de Florida, no jugar en la previa de Londra, en la previa de Tampa. Y como te dije el otro día, siempre y cuando no me hace que el calendario del web.com, ahora mismo por lo que he visto, pues ya te digo, sería el Bob Hope, sería un buen comienzo del año, y luego jugar Panamá y Colombia. Y prácticamente hay un mes de descanso después, donde intentaría jugar algún Monday Qualifying, pero como te digo, por ahora el plan es mucha playa. ¡Gracias!